Muy buenas a todos, estamos en dobles y es que ya he conseguido la corona En el vídeo anterior cuando explicaba un poquito el evento No os comenté nada, por cierto, estoy viendo que allí atrás hay otro mensaje de los Assassin No quiero decir nada, pero mira, allí atrás del todo del S Hay un mensaje que no vi el otro día, no sé si es nuevo de hoy, es del otro día Pero ahora le vamos a echarle también un vistazo Bueno, 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 una cosa increíble Bueno, lo que nos ocupa hoy, ¿vale? ¿Cómo conseguir esta corona? Yo no dije nada en el evento, cuando lo grabé y demás Porque no estaba 100% confirmado qué era, ¿vale? Se sabía que había algo, ¿vale? Algo que te podías llevar, una recompensa Pero que no se sabía todavía, nada lo había conseguido nadie Porque tener en cuenta que desde que yo grabo el vídeo Pueden pasar tranquilamente de unas 3 a 4 horas Debido a mi super conexión que tengo a internet para subir el vídeo Hasta que cuando yo subo el vídeo, pues realmente toda la información que se sabe, ¿no? Desgraciadamente mi internet es así y es lo que me toca Entonces, bien, no quise comentar nada Pero hice mucho hincapié en que contra mayor farol Si estuviesen encendidos, mejor iba a ser la recompensa Y entonces, ¿cómo se consigue esta corona? ¿Vale? Para no enrollarnos e ir concisos Bueno, pues, esta corona se consigue de la siguiente manera Te tienes que cargar al road en la cacería de abajo ¿Vale? Te vas a eventos, tiene que ser esta En la llamada, nunca jamás, ¿vale? En la de abajo, siempre en la de abajo En la de arriba no te la van a dar En esta, sí, ¿vale? Dicho esto, tenemos que Cargarnos al road Entre 6 y 8 faroles encendidos Y si puedes apurar a 7, mejor Pero yo recomiendo que os lo carguéis en 6 Que no toquéis nada Y con esos segundos de delay Que tarda el Vegemude en caer En que hace la animación de caer y demás Que es cuando realmente te cuenta la muerte Puedes subir a 7,8 Y así ganar mayor probabilidad ¿Es seguro que te lo den siempre haciendo esto? No, ¿vale? Yo he tardado como unas 2 horas y media Lo he hecho con gente random Muchas veces se nos ponía en 8 Otras veces simplemente no nos lo ha dado Aunque la hemos matado y demás No nos lo ha dado Y bueno, pues básicamente Como he llegado a conseguirlo es Matándolo en menos de 5 minutos ¿Vale? Esto es importante Matándolo en menos de 5 minutos Aunque la gente dice que el tiempo y demás no cuenta Creerme, sí que cuenta Cargándolo en menos de 5 minutos Me lo cargué con... Bueno, de hecho vamos a verlo Mira Mira, aquí tengo el vídeo grabado ¿Vale? Voy a adelantarlo para que no sea... A ver Pum, 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 pum Le voy metiendo 3 de 8 Estoy comedido Porque mis compañeros siguen pegándole Pero es que es claro Estamos a 5,8 Quería que subiese un poco más ¿Vale? Apuramos ahí un poquito 6,8 Digo 5,8 6,8 Digo ahora esta es la mía Empecé a enchufarle ahí un poquito Pum, pum Y justo nos lo cargamos 7,8 ¿Vale? Y como veis abajo a la izquierda Pues sale lo de la corona Que nos lo dan perfecto A 7,8 ¿Vale? Justo cambió 7,8 Y la probabilidad aumenta con eso Bien, volvamos Entonces Menos de 5 minutos 7,8 De hecho, bueno Espérate Volvamos A ver, volvamos Pero Para que veáis ahora la recompensa Bueno, ya sabéis que aquí Te sale primero que te dan la recompensa ¿Vale? Cuando lo conseguís Luego los materiales Nos felicitamos todos GG Un gran trabajo Perfecto Y vamos a ver si avanzamos un poquito Vale Ahí lo tenemos Ahora no va a salir el tiempo ¿Vale? Menos de 5 minutos Una buena actuación ¿Vale? Rango S más Ok Gracias a A Corca, Pechitos Y Rommy Que son los random de esta gente Que estuvieron por allí Pechitos, pues si veis esto GG Bien Y bueno Pues básicamente continuamos Y nos da la recompensa Aquí la tenemos La corona de los ocultos Más el segador ¿Vale? El título de el segador Y luego ya pues moneditas Recompensas Y varias cuestiones Pues así es como yo la he conseguido ¿Vale? Menos de 5 minutos De 6 a 8 A 7 a 8 ¿Vale? Importante eso Que sea lo más apurado posible Es de ahí la dificultad de conseguirlo Y luego una vez que te la equipas Pues bueno La podemos lucir tranquilamente Y ahora voy a ver Que es lo que pone allí Por cierto Muchos me preguntáis Que como consigo descifrar Estos códigos ¿Vale? Aquí tenemos el código Ya estoy en la zona Bueno pues este código Os voy a poner Espero que no se me olvide Aquí en pantalla ¿Vale? Lo que viene a ser la traducción De cada letra Hacerle una foto Lo que queráis ¿Vale? Es un Estos códigos Los cogí yo de Reddit De los principios del juego ¿Vale? En el primer evento Que sacaron Lo hicieron mucho más largo Metieron muchísimo más mensajes Había que encontrar por todos lados Y hubo gente que Bueno pues De la manera que sea Pues encontró como iba este alfabeto Y básicamente pues Nos lo puso Y se puede encontrar Por Reddit Por Internet Por Google Googlearlo Haced lo que queráis Pero yo aquí os dejo Una imagen Bueno pues ya lo he traducido Y dice así Cuchillos Cuchillos de hielo Hojas de dagas frías Congeladas en el acto Las tormentas No pueden sellar La paradoja del vacío Vale Básicamente esto nos hace referencia A la zona de glacial Cosas frías Y demás Con lo cual serían Patrullas de gélidas Ya creo que hemos visto Las neutrales Las signas Cuando nos hablaban De cosas abrasadoras Del desierto Y cosas así Luego las patrullas gélidas Seguramente las eléctricas También nos hayan dicho Algo por algún lado Con lo cual lo que nos están diciendo Es las zonas Donde se pueden conseguir Este tipo De portales Y demás Yo creo que poco a poco Y día a día Han ido añadiendo Más mensajes Para que se pueda ampliar La zona de búsqueda A más plataformas Así que O sea Más plataformas A más patrullas Y bueno Yo creo que El evento queda bastante cubierto Ya de por sí Ya sabéis que lo tenéis Hasta el día 2 Si siguen poniendo Más cosillas Y demás Lo iré trayendo Lo antes que pueda De hecho Este vídeo Lo estoy grabando Hoy por la mañana Muy temprano Pero no sé a qué hora Seré capaz de subirlo Debido a mi super internet Llevo intentando subir Un vídeo de Univesim Como dos días ¿Vale? Para que os hagáis una idea Así que bueno Espero que os haya gustado Yo ahora vine de viaje Y todo lo que pueda traeros Si ocurre algo más En este evento Os lo traeré Recordar resumiendo Y para no entretenerme más 6 de 8 7 de 8 Si fuese posible Cargaros los menos De 5 minutos Que es lo que a mi Me ha dado resultado A lo mejor el tiempo No influye Quien sabe Y bueno Pues disfrutar del evento Conseguir monedas Y pasaros lo bien Que es lo importante Adiós Chao Chao Chao